Hoy, como ayer, como siempre, después de ir pensando en ti El hermoso que era, el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado No sé, si a mí cuando regrese, me seguirás queriendo, solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Y en la Ciudad de México, Adrián Martínez Hoy, como ayer, como siempre, desperté pensando en ti El hermoso que era, el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado No sé, si a mí cuando regrese, me seguirás queriendo, solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor